Vamos con el América, que mañana tendrá otra salida más a las seis de la tarde y será el compromiso en el Estadio Velo Horizonte de Villavicencio. Los Escarlatas tendrán las vacas de jugadores claves, como es el caso de Rodrigo Holgado y Éder Álvarez Balanta. Holgado sufrió una lesión en el cuádrice durante el último partido contra Jaguares y estará por fuera tres semanas, casi un mes, mientras que Álvarez Balanta presenta complicaciones en el bíceps femoral, cuya evolución será monitoreada para determinar el tiempo de recuperación. Estas dos ausencias obligarán a Jorge Elpolilla de Azirba, el técnico Escarlata, a reestructurar su esquema en un duelo crucial para mantenerse en los primeros lugares de la Liga Colombiana. Focados ahora en lo que es el partido de Tolima, sabiendo que va a ser un partido muy duro, muy difícil, vamos a enfrentar un gran equipo, un equipo que ya hace varios años que viene jugando prácticamente con el mismo plantel, muy pocas modificaciones, un equipo que tiene muy definido lo que pretende, yo creo que es uno de los equipos fuertes del torneo, y bueno, nosotros tratando de seguir mejorando.